Y ahora amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a otro videíto mal de El Este Mata Dioses Sin Profesión. Obviamente si les gusta el video por favor dejen su like, suscríbanse y compartan el video porque ya casi llegamos a los 1600 y algo creo, o 1700 no me acuerdo. Por favor suscríbanse, igual ya hay un nuevo manga, ahorita se lo voy a poner al final del video, vayan a darle amor como a este manga. Así que venga, el prota sostiene su nueva daga. Calidad rara, calidad es un exactamente, porque nunca he escuchado de ella. Es algo único que estar creado con materiales especiales, es una calidad que solo tienen las armas que tienen un atributo especial, básicamente algo muy raro. El material principal para crear esas dagas viene de un mineral raro dentro de la grieta. La dureza es extremadamente alta y es prácticamente indestructible y tiene un filo como parable a la de cualquier arma de calidad diamante. Sus atributos de destello también es algo único, ni siquiera el aura oscura es capaz de corroerlo. Así que espero que pueda usar esta daga para tener un buen desempeño en la grieta en un futuro. El director ha guardado esa daga por más de 30 años y solo la saca de vez en cuando para presumir un poco. Pero ahora sé que la da a Ayueche no solo como una recompensa para él, sino también por la expectativa que tiene en él. Además, después del capitán sumado al hecho de haber sido el primer lugar en la competición individual, la universidad le recompensará adicionalmente con 10 mil créditos, 10 millones de dinero y un tesoro de nivel A. Los créditos y el dinero se te enviarán directamente en cuanto al tesoro, lo elegirás en el almacén una vez regresemos. ¿Puedo transferir mil puntos además de tesoros de nivel A para ella? Ya que si no fuera por ella no habría sido capaz de encontrar la hierba purificada del alma. Uy, 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 es buena gente. Yo estoy muy agradecida de haber podido recibir una recompensa por haber seguido a usted, hermano Yu. No me tienes que dar más. Acéptalo, te lo mereces. Yu Chen, ven un momento. He hablado con el director sobre lo de tu hermana y he aceptado ayudarte a buscar un puesto en la escuela secundaria afiliada con la universidad de Hyangan. Siempre que usted esté de acuerdo, en cualquier momento ella puede ser transferida. Gracias, profesora Lin. La ciudad de Tianhan. Tianhan, que es donde se encuentra la universidad de Hyangan. Es la área central de la provincia Hyangan. No solo tiene una calidad de enseñanza excelente, sino que también es muy segura. Uso en dos días. Ya es el fin de semana, así que puedo aprovechar para regresar a la ciudad de Donggyun y traer acá a Yun-Tang. Las buenas noticias no se detienen allí. El arma que tiene en nombre Demonio Rompedor de Formaciones fue capaz de por un maestro herredo de nuestra universidad. Se ha emocionado mucho después de ver tu competencia, así que quiere diseñar un arma múltiple especializada para alguien sin profesión. ¿Quieres ver con él mañana? Sí, por supuesto que sí, su carita. Por fin tendré un arma muy multiformas. Esto definitivamente será una gran mejora para mí. Tenemos que regresar a su mansión. Por fin regresé. Es mucho más cómodo estar en tu propio dormitorio. Ja. Ahora que me he convertido en el objetivo de la organización, la llegada, es muy posible que me enfrente contra oponentes mucho más inesperados en un futuro. Así que tengo que volverme fuerte lo antes posible. Ya más o menos he comprendido la daga del destello. Siempre que llegue la noche, éste absorberá la luz de las estrellas automáticamente, así que es muy conveniente. Veamos ahora las recompensas más importantes. ¿Qué hay podido regresar con vida fue gracias a la habilidad de nivel S que me dio el sistema la otra vez? Me pregunto cómo la es habilidad de esta vez. Misión completada. Recompensa de misión. Habilidad de nivel S más. 50 puntos de atributos. 50 puntos de habilidad. Habilidad certero. Calidad S más. Tipo regla. Efecto. Tu siguiente ataque ignorará cualquier esquive, efecto y ambiente y acercará siempre causando 300% de daño. Dios, habilidad. ¿Qué habilidad tan rota? Vemos que lo mismo. Además es un de tipo regla. Si me llego a encontrar con el mago especial, lo podré matar en un solo ataque. Vemos que golpean su puerta. Pase. Bueno, entra. Ya es tan tarde, ¿quién podría ser? Señor Ryu, su desempeño en la competición ha sido excelente y mi amiga está muy satisfecha, así que me ha mandado especialmente para entregarle un regalo de felicitaciones. Esta es una semilla de fuego de las llamas fantasmales. Crece dentro del mundo oscuro en las grietas y lo ha obtenido mi amá cuando mató a un señor demonio. Después de asimilar, puedes mejorar en gran medida la afinidad con el elemento de fuego y aumentar mucho las habilidades del mismo atributo. Si la asimilas, pero perfectamente incluso podría volverse inmune a los ataques de tipo fuego. Hubo muchas familias ricas que le han ofrecido mucho dinero a mi ama por esto, pero todas han sido rechazadas. Por ahora que mi ama ha decidido darte la como regalo, tendré que darle un buen uso. Mi ama también ha indicado adicionalmente que la semilla de fuego no puede ser asimilada directamente, ya que de lo contrario podría causarle daño a su cuerpo. Tiene que usar alguna hierba de atributo hielo y aunque disminuye un poco sus efectos, al menos será más seguro. Como era de esperar de la profesora, siempre tiene sorpresas. Dale mis agradecimientos a la profesora, por favor. Seguro, seguro. Por cierto, en cuanto a las hierbas de atributo hielo, yo tengo varias que te podrían recomendar. Y vemos que se lo comió ese mamón. Escuche lo que digo. ¿Por qué se lo ha atragado directamente, señor Yu? ¡Mierda! A este paso el cuerpo del señor Yu explotará por las llamas. Vemos que se comienza a inflar. ¡Escúpelo rápido! Pero él... ya se vuelve a hacer flaquito. Ya no da tiempo. Las llamas ya han entrado en el cuerpo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Súper autocoración. ¡Ja! Esta sensación del cuerpo quemándose es bastante terrible. ¿Qué ha pasado? ¿Ya acabó? No es nada. Simplemente tuve éxito al asimilarla. Mira, las llamas fantasmales no es una habilidad normal como la bola de fuego, sino más bien una habilidad de talento. Bola de fuego. Después de asimilar, esta cambió automáticamente todas mis habilidades de fuego por llamas fantasmales. Llamas fantasmales S. Son llamas que vienen del mundo oscuro, capaces de darle forma a las llamas y de tener un efecto de quemadura en el alma. Nota, usted que controla las llamas infernales tienen un gran control sobre el atributo de fuego, siendo altamente compatibles con este elemento e inmune al daño del mismo. Se puede considerar como un reemplazo de mis llamas anteriores por un no superior, por lo que mi poder ha tenido un salto bastante positivo, además de tener la habilidad de darle forma a las llamas a voluntad. Dios realmente ha asimilado las llamas, la semilla de fuego sin ser dañado, y parece que hasta lo ha asimilado a la perfección. Felicidades, el señor Yu. Ya está siendo tarde, así que ya me voy. Buenas noches. ¿Cómo se esperaba del discípulo favorito de mi ama? Es realmente fuerte. Casa de forja número 2 de la Universidad de Jianggan. Vemos que van a una casa de forja. Aquí está el creador de tu arma. La casa de forja del hermano Munhian. Hay muchos equipamientos y hay de todo tipo también. Vemos que llega. Ja, ja, ja. Y es un gordito. Por fin te veo, Yu Chen. Vi todos tus partidos de hace unos días. La forma en que has usado mi demonio rompedor de formaciones realmente me sorprende. A lo largo de estos años he dedicado a desarrollar amas con múltiples formas, pero mis compañeros solo se han burlado de mí, diciendo que nadie sería capaz de usar una espada y un centro al mismo tiempo. Pero ahora no solo lo usas, sino que lo sacas al máximo provecho. Y vemos que la lava bien harto. No sería una exageración decir que eres su mejor dueño. Oh, y el protesta como ya, ya, ya. Pero al mismo tiempo he descubierto que un arma de tres formas no es suficiente para ti. Aquí ya sé el trabajo de toda mi vida. Puedes elegir libremente cualquier arma para que sea tu arma secundaria. Son todas armas de múltiples formas y todas parecen bastantes buenas. Demonio rompedor de nubes. Tiene las formas de doble os y forma de anillo. Demonio cortador de sombras. Tiene las formas de espadas, samurái, lanza y centro. Demonio rompedor de sueños. Tiene la forma de una espada gigante y un cañón gigante. Pero si quiero compensar con los efectos que tengo ahora mismo, siento como si necesitar algo más. Pero vemos que... Oh my god, un rifle de francotirador. Y se ve épico, tú se ve épico. Se viene cosa buena con este riflezazo que se le acaba de ver el protax hasta le brillaron los ojitos. Ahora nos muestran la descripción. Arma, demonio, pánico, calidad, oro, 3 estrellas. Atributo fuerza más 20. Efecto tiene forma de francotirador y tonfas. Forma de francotirador y de ataque de largo alcance. Aumenta la penetración de armadura en un 35%. Forma de tonfa, fuerza más 20 y constitución más 40. Ah, es un palo. No, un espada, un palo, no sé la manera. Atributos de raza humana. Requisitos de nivel 19. Restricción de profesión. Pistolero, divino, luchador y artista marcial. Entonces, hasta sabes usar francotirador. Incluso entre los pistoleros divinos hay pocos que sepan usar un francotirador. Así es, puedo sacarlo para que vea. El demonio rompedor de formaciones tiene dos formas de cuerpo a cuerpo. Y la forma de magia es solo para un bombardeo en área que no tiene mucho alcance realmente. Lo que más me falta es un ataque de largo alcance. Y tampoco puedo estar lanzando el arma de lejos cada vez que quiero atacar de lejos. Este demonio pánico está también de una de mis obras favoritas. Digamos que lo saca. Puedes hacer un ataque de super larga distancia y hasta puede contraatacar cuando el enemigo se acerca. Las tonfas son armas defensivas usadas por luchadores, artistas marciales y otras profesiones de cuerpo a cuerpo. Y lo que un francotirador más tiene son esas profesiones. Ah, no, no, no. Ya, ya, ya son estas que sí. Pero las tonfas justo pueden compensar esas partes. Pero con solo dos formas es muy poco. Sería bueno que tuviera más formas. Dado que el francotirador se puede partir en dos para convertirse en tonfas. Estas se pueden convertir en dos pistolas como una nueva forma. Esa idea es tan buena y no es muy difícil. Entonces pongámonos más dificulta. Quiero una pistola larga y una corta. La larga que sea una escopeta para atacar cuerpo a cuerpo y compre armaduras y defensas. Entonces que la pistola pequeña sea una de fuego rápido que pueda pasar de automático a semiautomático a voluntad. Para que pueda tener un ataque rápido en áreas pequeñas. Sí que están felices discutiendo. Vemos que vio ahora su celular. Necesito hacer un diseño antes de comenzar. Así que tomará aproximadamente una semana. Durante ese periodo usa este demonio de pánico para que te vaya acostumbrando. Bien, bien. Y en cuanto al precio. El precio se discutirá cuando se termine el diseño. No hay prisa. Para entonces te daré un 30% de descuento. Gracias. Cuando traiga a Yuan Tang acá le puedo dar el resto de créditos que me quedan. Ha pasado mucho tiempo desde que le he visto. Me pregunto cómo está. Yechen, tengo una mala noticia que contarte. Aparecieron pequeñas gritas en muchos lugares del país. Shang Long y los monstruos corroídos por el aura oscura han comenzado a acercarse a la ciudad. Pronto se formarán hordas y esto es obviamente obra de la organización de la llegada. Lo peor de todo es que los luchadores que se encuentran alrededor de las gritas son pueblos remotos de varias provincias que no tienen la fuerza para resistir a esos monstruos. Tu ciudad natal Dong Yun también se encuentra entre ellas. Vemos que se sorprende. Yutang Sala de Teletransporte. Todos los profesores seguirán el plan y apoyarán a cada ciudad que se les asignará. Tienen que darse prisa. No pueden dejar que los monstruos entren a la ciudad. Oigan, ustedes dos. Yechen, los profesores van a ir a ayudar a las diferentes ciudades. ¿Qué vas a hacer? Tú, que eres un estudiante. Regresa a tus clases. Perdón, director. No puedo seguir esas órdenes. Si no quiere, puedo proteger a mi familia. ¿De qué me sirve volverme más fuerte? La ciudad de Dong Yun es la ciudad natal de Yechen. Su hermana sigue estudiante allí. Por favor, deje pasarlo de esta vez. Yo le he traído personalmente de ahí. Así que tendré que hacerme responsable de su seguridad también. Vemos que piensa. Ah, está bien, está bien. Solo te tengo una petición. Y es que tengas cuidado. Gracias. Vemos que se teletransportan. Los monstruos están atacando la puerta de la ciudad y los soldados ya han ido a luchar contra ellos. Dado que la ciudad de Dong Yun no ha recibido ningún ataque por 20 años. Capitán del fuerte Kung Yun. Guerrero de segundo rango de nivel 35. Por eso la mayoría de los soldados son de entre nivel 20 y 30. Y los más poderosos son apenas de segundo rango. Por lo que será difícil de defendernos. Qué bueno que haya llegado alguien de tercer rango como usted. Bien, Yechen sígueme de inmediato. ¿Y la persona? Brillo un momento y ya no queda ni su sombra. Esa bastardo no seas tan imprudente. Pero vemos que el prota va con madres a partir madres. No perderemos. Dejar que entren. No podemos dejar que entren. La vida de los ciudadanos están en nuestros hombros. Pero vemos que mata un monstruo a alguien. Maldición. Esa es porque hemos estado en paz por mucho tiempo. Ya la élite ha enviado invadida a la primera línea. Y con nuestras fuerzas no podremos detener a estos monstruos. ¿Acaso realmente se acabó? Habilidad novata de chamán. Ojo de torbellino. Habilidad novata de mago. Bola de fuego. Habilidad combinada. La tormenta de llamas. ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Acaso ya llegó el apoyo? Y el apoyo encima es un poderoso mago. No, un mago no debería de poder usar la habilidad de ojo de torbellino. De un chamán. ¿Acaso vino más de una persona? Bajar. Y es el prota. Parece que esta horda de monstruos ha sido aguantada. Es un grifo. Y parece que no es un grifo normal. Con una montura tan impresionante debe de haber enviado a alguien muy importante esta vez. El estudiante de primer año de la universidad de Xi'an. Yucheng vino a ayudar. El apoyo adicional está de camino también. Por suerte después de tener un contrato con un monstruo. Ahora puedo invocar. En cualquier momento de lo contrario no habría podido llegar a tiempo. Yucheng, ¿por qué ha aparecido tan familiar ese nombre? Es el campeón de provincia de la ciudad de Dong Yun. Dios, verlo es más impresionante que escucharlo. Comparando contra nosotros somos inútiles. Dejen de hablar, de alargarme. ¿Cuál es la situación actual? Esta grieta la debió de abrir la gente de la organización de la llegada. ¿Los han visto? No solo vimos unos monstruos. Aunque lo hayamos dado todo en la defensa. Algunos monstruos de igual manera han podido entrar. Aunque también hay fuerzas de seguridad dentro de la ciudad. Así que no debería de haber problema. ¿No ha visto ni siquiera a uno? Qué raro. ¿Acaso no ayudaron a las monstruos a atacar la ciudad? Sino que los han colocado dentro a escondidas. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Capturar la ciudad de Dong Yun? Imposible. ¿Con qué llegue al apoyo? Es muy fácil de obtenerlo de vuelta. Vemos que vibra su celular. Yutang, ¿por qué no me has respondido el teléfono? Hace poco hubo una alarma en la ciudad de Dis. Diciendo que había una invasión de monstruos. Y la maestra nos llevó al refugio de seguridad de la escuela. Y acabamos de entrar. Mmm, qué bueno que estés bien. Me has asustado. Pero ahora parece que hay algunas personas vestidas de forma extraña fuera del refugio que no parecen ser maestros. Tampoco sé quiénes son. Híjoles, pinche madre. No les abras la puerta. Estaré allí enseguida. Y van a atacar a su hermano. Y no, no, no. ¿Dónde se metieron? Tercera escuela secundaria de la ciudad de Donggyun. Vemos que están en el refugio. Oye, esta cosa lo llaman refugio si parece de papel. Igual es de una secundaria. Secundaria por lo que seguramente se usa para simulaciones de terremotos. No es para tanto. Dejen de hablar. Tantas tonterías. No se olviden de nuestro objetivo. Yue Chen se esconde en la universidad de Jianggan. Por lo que es difícil para que le hagamos algo. Pero su hermana es diferente. Es muy fácil atrapar a alguien que está en este tipo de pueblo remoto. Jejeje. Con que tengo a su hermana en nuestras manos. No me creo que no podamos sacarlo. Para ese entonces la secuencia de Dios de la guerra será nuestra recompensa. Jaja. ¿Quién le dijo que absorbiera la esencia de un señor demonio? Y haciendo enojar al gran señor demonio. Me encargaré de derrumbar toda esta chatarra. Vemos que lanza un ataque. Y abre un agujero en el refugio. Oh, quiero regresar a casa. Jeje. Esta operación es sorprendentemente fácil. Esencial. De Dios de la guerra. Allá voy. ¿Dónde estás? Déjame ver. Oh, lo encontré. No te atrevas a hacer algo a mis alumnos. Atravesar el corazón. Rotura de las llamas. Vemos que le elimina. Una simple asesina de primer rango. Realmente pensaban en matar a un guerrero de espada furiosa de segundo rango. Tengo que decir que las profesoras de secundaria de este tipo de lugar son realmente malos. Ja, 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 ja. Dejen de jugar y acabemos rápido. Nos teletransportaremos cuando atrapemos a Yutang. Luego la iniciativa estará en nuestros manos. Ja, 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 ja. Niña, ¿escuchaste? Si no quieres sufrir, entonces síguenos obedientemente. Entonces, señores, son muy amables. No, hermano, hermano. Y vemos que la habilidad genera lanzar. El hermano lanza su lanza. Ja, 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 ja. Y se sorprende. ¿Yuichin ha llegado? Según la información que tenemos, ese ataque que de lanzamiento es un ataque más poderoso. Además, bloquearlo. Usar la mano del mago para recuperar el arma. Por supuesto, si viene preparándose de antemano, esto no es nada. Ahora que ese Yuichin no tiene su arma, me imagino que no se atreverá a aparecerse. Ja, ja, ja. Incluso es un arma de ocho estrellas. Es realmente un gran tesoro, pero ahora será mío. Puedes. No usar tus sucias manos para tocar mi arma. Uy, ya llegó. Bastardo. No me subestimes. Ah. Habilidad novata de luchador puñetazo. Vas a morir. Vemos que lo van a atacar, pero es simplemente una daga. No será difícil de bloquear. Uf. ¿Eh? ¿Te le transporta? Vemos que el protan y sin multa y sabía lo que iba a hacer. Yutan, ¿estás herida? Estoy bien, pero eh, hermano, mira atrás. Hay un malo que se va a escapar. Dios, en unos segundos ha matado a tres. Este chico ya no es un humano, es claramente un monstruo. Cuando el mago especial Chen Puyo falló en su intento de asesinato, nosotros hasta pensamos que fue una intervención de Ye Unfu para venir. Pero viéndolo, ahora claramente lo mató él. Tengo que informar esto a la organización. Y aumentar su nivel de peligrosidad. Hermano, ¿qué hacemos? Se va a escapar. No te preocupes, no se escapará. Uy, 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 uy. Cambio rifle de francotirador. Más que la punta y le dispara. Y él nada más voltea y es eliminado. Ahora sí que están todos limpio. Y vemos que ya se acabó. Vemos que el prota ya después de que pasó todo eso se queda viendo en la puerta. Wow, qué genial. Y tu hermano es increíble. Me casaré con él cuando sea grande. No, mi hermano no se casará. La única chica que puede estar a su lado soy yo. Ey, celosa la hermana. Ja. Yochen, ¿quién te dio el permiso de ir, de huir, de irte del equipo por tu cuenta? ¿Eh? ¿Ellos fueron eliminados por ti? Parece que son dos de segundo rango. Este chico es bastante despiadado. Solo tuve suerte. Todos eran miembros de la organización La Llegada. Así que deben de haber venido por mí. Y Yutan ha sido implicada en esto por mi culpa. Así es. Debido a la esencia del señor demonio, los de la organización La Llegada. Ahora te quieren para obtener beneficios. Llévate a Yutan contigo también. Ya el resto me encargaré yo. Oficina del vicedecano de la Universidad de Jianghan. La situación de esta vez es igual que la competición de supervivencia. Hubieron sacrificios de miembros de la organización de La Llegada para abrir una grieta. Desconocemos su objetivo, pero ciertamente Yochen es uno de sus objetivos. Hasta estoy dudando que si la esencia que le dio de Kana, Xi'an, ha sido algo bueno o malo. La esencia del señor demonio es solo la pólvora. Puesto que hemos estado en una larga guerra con ellos. Por lo que matar al genio de tu bando contra el contrario es básicamente algo lógico. Sin mencionar que Yochen es el campeón de la competición nacional. Y no sería exagerado decir que es un genio más fuerte de la nueva generación del país de dragón profundo. Incluso si no tuviera la esencia del señor demonio, con este tipo de desempeño igual atraería la atención de esa organización. Solo que con la esencia del señor demonio ha hecho que le atacaran mucho antes de lo normal. Por supuesto, nosotros tampoco nos quedaremos a la defensiva. Hoy en día la universidad ha comenzado a formar equipos de cazas para confrontarlos. No solo permitirán que los estudiantes generen experiencia de combate real, sino que también contraatacarles. Entonces, ¿cómo va con la universidad de Xi'an, Ganga? Ya hemos seleccionado un primer grupo de miembros que lo conformarán mayormente estudiantes de tercer año y muy pocos de segundo año. Y bajo las instrucciones de algunos maestros están yendo a diferentes lugares para combatir. No está mal. En cuanto a la de Yochen, ya he ido a saludar por allá y en dos días su hermana podrá inscribirse a la secundaria de ahora que ya no tiene preocupaciones. No debería de causar más problemas. ¡Wow, hermano! Este es tu dormitorio. ¡Qué lujoso! Hasta puedes invocar a un monstruo tan adorable que envidia. Yutang, ten cuidado de ser pinchada, ya que aunque no le parezca es una planta espinosa. Yutang ha regresado y el proceso de transferencia también está siendo llevado a cabo por la maestra Li. Sin embargo, todo esto gracias a mis propios privilegios. Si Yutang tuviera la calificación para entrar es ella misma a la secundaria de Xi'an. Yutang, es hora de que desviertes tu talento también. Sí, originalmente mi talento en estos dos días, pero fue interrumpida por el ataque de monstruos. Entonces tomaré esta poción de iluminación para luego despertar. ¿Eh? ¿No es muy repentino? También he escuchado que esta poción de iluminación cuesta mucho y muchos jóvenes maestros ni siquiera se lo pueden permitir. ¿Por qué no lo vendiste? Tu hermano se ha esforzado tanto para obtenerlo, para luego venderlo. Bébelo. Tu potencial genético cuando se te ha medido a temprana edad ya supera. Va por mucho a la mía. Por lo que si suma esta poción definitivamente tendrás un gran talento. Está bien. Vamos que se lo toma. Ya me lo acabé. El sabor no es tan malo, es un poco dulce. ¿Cómo te sientes? Normalmente cuando se despierta el primer talento puede provocar algunos fenómenos. Aunque tu talento sea cocinar, también sentirás como comezón al ver ingredientes. Siento un poco, pero no sé cómo describirlo. Y realmente me lo he tomado todo. Si no me crees, mira, no ha quedado nada. Se sorprende. Qué rápida. ¿Acaso el talento de Yutang es aceleración? No es incluso si es simplemente aceleración con el nivel 5 de Yutang. Y ni, aunque sea aceleración por 10 veces, no podría ocultarlo de mí. Sí, pero tampoco parece ser una habilidad especial porque no hay ninguna fluctuación en el espacio. Antes de moverse la distancia entre Yutang y yo era de 2,3 metros, pero de un instante a otro se ha acercado. Con esta velocidad, si no es una habilidad de tipo espacial, entonces solo queda una posibilidad. Yo también te sentí extraña cuando caminaste hacia mí. No solo caminé normalmente, pero hermano. Pero hermano, tú sí estabas raro. No me mirabas y no parabas de mirar al lugar donde estaba parado. Así es porque directamente no vi el proceso en el que viniste hacia mí, sino solo el resultado. El proceso intermedio fue borrado por ti. Tu talento es de clase tiempo. ¿Eh? ¿Clase tiempo? Es un talento aún más raro que el de clase espacial. Si un mago espacial es un talento de nivel estratégico, entonces un mago del tiempo es un talento de nivel nuclear. De todos modos se lo diremos a la maestra Li. Sala de despertar de la Universidad de Jianggan. Vemos que toca el cristal. De Kanoye, solo es un estudiante despertado. Su habilidad de talento tampoco es necesario que venga usted también. No sabemos un pimiento. Esa es una habilidad de tiempo. Algo único entre los únicos. En toda la provincia de Jianggan nunca había aparecido siquiera uno. Así que de raro es esta oportunidad. ¿Ah? Vemos que lo regaña el prota. Pero vemos que voltean ya. Talento, flujo del tiempo. Talento, flujo del tiempo. Calidad, S más. Efecto. Acelera o desrelevantiza el flujo del tiempo de atacar o tocar al objetivo. Es realmente uno de tipo tiempo. Wow, es realmente un talento de tipo tiempo para que va a ir a una secundaria. Ahora no hay ninguna profesora de secundaria calificada para enseñarle. Li Yang, haz los arreglos rápidos para que se alte directamente a la primera año de preparatoria y a la mejor clase. Y que el subordinario y el subdirector, que es un mago divino, le enseñe directamente a ella. Este asunto tampoco puede salir de aquí. Este es un secreto de alto nivel. Sí. Has hecho un gran trabajo, Yoichén. Es uno de... Sí. Es uno de sistema del tiempo. Sistema del tiempo. Ja, 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 ja. Voy a contactar ahora mismo con el departamento militar. Esto es tan importante. Por supuesto que es importante. Tú tampoco es se lo cuentes a alguien en un futuro. Si esto se llega a filtrar, me temo que la organización de la llegada enviará a mucha gente para matarla. Aunque ahora mismo tampoco es que pueda hacer mucho. Pero quedarme quieto no es algo que hago. En su lugar que, de esperar a que me venga a buscar, es mejor que yo les vaya a buscar a ellos. Salón de mazmorras de la Universidad de Jianggan. Estudiante de primer año, Yoichén. Quiero solicitar permiso de mazmorra. Rango del nivel de la mazmorra de 21 a 30. Dificultad, pesadilla. Número de mazmorra, todas. Números, número de mazmorra, todas. Uy, el prota se quiere ir a chetar de una. El subordinador está como, uy, 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 cabrón, cabrón, cabrón. Me disculpo por el ruido que se escuchó de fondo y todo eso. Pero es que son mis perros que escucharon que empecé a hablar. Y pues ya se alocaron. Y como hay cohetes también se alocan por eso. Así que una disculpa. Obviamente todos dejen su like, suscríbanse. Nos vemos para la próxima. Y denle apoyo al canal. Ya casi llegamos a los millón de suscriptores. Falta en chingo, ¿verdad? Pero, pues, me emociona.